Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura que siempre han helado comprar y que es de una película. Es de una película que yo vi hace ya casi un año, es decir hace un año que la conocí pero no la vi en el cine sino más bien la vi por Blu-ray, de hecho todavía tengo en ese formato esa película. Es de la película Frozen 2, o sea es la continuación de la película Frozen 1, la cual si no me equivoco creo que se estrenó en 2013 o 2014. Bueno, por favor díganme en los comentarios de este mismo video en qué año se estrenó Frozen 1 y bueno, en esta ocasión es sobre una de mis mujeres favoritas, es una de mis mujeres favoritas del universo Disney junto con Anna, también de la misma película. Y bueno, de hecho también decirles que al principio he estado pensando en comprar unas figuras que son de mayor tamaño, que son más altas, que son de mayor tamaño tales como por ejemplo esa de ahí de Marvel que ya he revisado anteriormente. Pero finalmente me voy a decantar solamente por estas versiones de 4 pulgadas y bueno, ahora en esta ocasión la figura que vamos a revisar será Frozen 2 Elsa, versión 4 pulgadas. Bueno, bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta es una de las protagonistas de Frozen, bueno y también de Frozen 2 que se estrenó en 2019. Y bueno, como todos sabemos en Frozen 2, es decir, después de los sucesos de Frozen 1, Elsa se convierte en la reina del reino de Arendelle. Y además recordemos que, bueno, al final, al final de la película Elsa le cede el mandato del reino a su hermana menor, o sea, Anna. Y bueno, quiero decirles que otro de los protagonistas de Frozen y de Frozen 2 también son un ciervo llamado Sven, también está el novio de Anna, Sven, y está también el muñeco de nieve Olaf. Bueno, Olaf, bueno, Olaf también, al igual que Anna y Elsa, también es mi personaje favorito tanto de Frozen como de Disney, junto con Elsa y Anna. Y bueno, recordemos que al final de Frozen 2, Elsa se convierte en la reina del bosque que está cerca del reino de Arendelle. Bueno, en realidad, creo que se llamaba algo así como el reino de las nieves. Bueno, por favor, dígame también en los comentarios acerca de ese lugar. Y bueno, acá pueden ver esta figura. Bueno, podemos ver que su capa es transparente, es de plástico a un lado transparente. Y es, y bueno, y es la misma que usa Elsa también en la película. Vamos a dejarla a un lado un momento. Después se la, después se la, se la pongo. Bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que tiene articulación completa en su cabeza. Bueno, y además su cabeza puede hacer esto, puede mirar hacia, puede mirar hacia abajo, hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, bueno, hacia el lado, hacia arriba. Bueno, puede hacer distintas poses esta, su cabeza. Bueno, podemos ver que también tiene articulación, bueno, tiene articulación completa en sus brazos, salvo a que el brazo izquierdo, que lo, bueno, que no lo tiene con el codo doblado como el derecho. Bueno, no puede girar, aunque tiene articulación completa, no puede girar mucho porque la trenza le estorba. Bueno, podemos ver, bueno, podemos ver que su vestido es de color celeste con toques en púrpura. Bueno, podemos ver que también puede, también tiene articulación en esta sección de la cintura. Y puede estar así, puede quedar así como para, como para sentarse, como ustedes pueden apreciar. Bueno, podemos ver que su cinturón es púrpura, al igual que el, al igual que la parte de abajo de su, de su vestido. Bueno, podemos ver que sus botas, bueno, sus botas son, podemos ver que sus botas son con tacones, que la hace verse, obviamente, para mí, más estilizada, alta, atractiva y bonita. O sea, muy, muy sexy se ve con sus botas de tacón Elsa. Y bueno, podemos ver que tiene unas, y podemos ver que tiene unos adornos decorativos, que sus botas también tienen adornos decorativos. Muy, muy, muy bonita está, esta, esta figura. Bueno, vamos a ponerle su, eh, vamos a ponerle su, su capa transparente. Y bueno, vamos a tratar de alinearla. Bueno, ahí sí, está alineada, porque si no se me va a caer. Y bueno. Bueno, finalmente, para recomendarla, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Frozen. y a los fanáticos de Disney, también se los recomiendo 100%. Bueno, también decirles que yo estoy pensando en comprarme más figuras de esta misma pulgada de Frozen. De hecho, estoy pensando en comprarme también a la hermana menor de Elsa, o sea, Anna. Y bueno, de hecho, la única figura que pienso comprar en, en, en formato, en formato más grande de Frozen es la de Anna de Arendelle. Esa es la única, esa es la única figura de Frozen 2 que quiero comprar de, que quiero comprar en, en estatura más alta. Eh, 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 y, y decidí, y decidí cantarme por estas de, de 4 pulgadas, porque yo, yo creo que son mucho más económicas que las de, que las versiones más grandes, que son un poco más caras. Y bueno, eh, eh, así que yo creo que en algún momento voy a comprarme a la figura Anna, de este mismo tamaño. Y bueno, y espero que también pueda encontrar en este mismo tamaño al muñeco de nieve Olaf. Y bueno, y con esto finalmente, eh, bueno, eh, y otra cosa más, antes de cerrar este video review, esta, eh, no sé cuánto me costó, creo que me costó dos mil o tres mil, no me acuerdo cuánto costó, pero me salió bien barata. Y bueno, y ahora sí, con esto cierro este video review, recuerden por favor, al ver este video, comentar, eh, dar su me gusta, suscribirse a TF Coyote F1, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo, como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video, adiós, que me fuera, chao.